Vamos a ver un videito de un actor llamado Christopher Gianotti y Katia Palma de algo que ellos dijeron que se volvió muy viral Luego del video entramos en contexto y la UGIS y yo vamos a dar nuestra opinión de esto Recuerden que las opiniones son de manera personal e independientes O sea, yo puedo opinar algo pero usted tal vez no esté de acuerdo conmigo y tenga otra opinión Así que vamos allá Nos sobrepoblamos por las puras, ¿no? Yo sí soy muy crudo en esto, este falso discurso mediocre de no tenemos las mismas oportunidades Tenemos, eso es algo que tú te tienes que generar y eso es lo que la gente no entiende Y durante tantos años nos han mentido, que nos han dividido diciendo Él tuvo distintas oportunidades, que Sultano, que Mengano Y eso es mentira, no existe eso, lo que existe es que tú te generas las oportunidades Yo conozco gente que es, además de ser gente maravillosa, que ha salido de pueblitos muy, muy, muy recónditos de este país Y que hoy por hoy son empresarios Sí, claro Que han salido adelante Y grandes personas, buenas personas Y seres humanos maravillosos, donde su entorno era nada, era cero Entonces, no me van a mí a contar ese cuento, pues, de que Ay, no, tú te moviste en un círculo, por eso tienes estas oportunidades No, es que ella o él no tuvo las mismas Oye, Ugi, este, de verdad, no estoy de acuerdo con lo que dice el brother Porque no todo el mundo tiene las mismas oportunidades Lamentablemente, hay personas que nacen en lugares que el entorno, todo lo que les rodea, no lo deja progresar ¿No queda demostrado que el peruano es uno de los seres humanos vivos que caminan sobre la faz de la tierra más trabajadores que existen? Trabajadores y el peruano es muy creativo, Ugi Que eso lo estábamos hablando el otro día Entonces, ¿sabes el instinto de superación que tiene un peruano cuando hay niños que viven en lugares recónditos Que tienen que caminar durante dos, tres y cuatro horas para llegar a su colegio Para estudiar en una situación y en una condición paupérrima Con una alimentación bajísima, con una anemia que prácticamente los está acabando Como para que este venga a decir que no, que las oportunidades se las genera uno mismo No, acá hay algo que es muy cierto Cuando una persona, por ejemplo, vive en un lugar Vamos a poner en Lima, ¿ya? Pero estamos hablando, voy a poner un ejemplo en Lima de un caso cercano que yo conozco Una persona vive en Lima, una persona vive en la unidad vecinal, ¿ya? Este, está metido en malos pasos Ah, mira, ni sin ir muy lejos Cachín, que en su propia película lo cuenta A Cachín se le presentaron oportunidades y lo estafaron Se le presentaron otras oportunidades y las tomó Tuvo una madre que intervino mucho por él Aunque sean muchas cosas graciosas No quiere decir que uno no busque superarse Pero las condiciones de vida son totalmente distintas Tú no me vas a decir que una persona que nace, crece y estudia En un colegio con muy bajos recursos Con una muy baja alimentación Siendo hijo de un peruano de condición humilde De los que viven en los asentamientos humanos Y tienen que hacer de todo para conseguir la plata Para que sus hijos coman O para que por último hasta su techito de esteras no se caiga Ellos, ¿tú crees que tienen la misma oportunidad Que tiene el hijito del gerente Por ejemplo, ¿no? Del Interbank Cuando el gerente del Interbank lo único que tiene que hacer es Levantar el teléfono y por último sin su hijo ser nadie O su hija ser nadie La meten de recepcionista en cualquier lugar Bueno, yo lo que pienso es Que cuando tú naces en un barrio, por ejemplo Y no sé, tienes dos o tres hermanos Vas a la escuela No sé por qué siempre así Pero se le presentan situaciones a la familia Que uno de ellos tiene que dejar de ir a la escuela Para poder ir a vender dulce a la calle Y poder mantener a lo más chiquito Siempre no sé también qué tiene que ver Que cuando tú no eres una persona Con dinero Siempre viene todo lo malo Las enfermedades Que la mamá está mala Yo no sé en qué va Yo no sé en qué va eso Que las personas de bajos recursos Se les presenta todo lo malo Y cuando a ti se te presentan situaciones como esta Tú tienes que algunas veces dejar oportunidades Para poder ver a tu familia Yo he visto muchos chamaquitos Estudiando en universidades Y tienen que dejarla para poder vender en la calle Y darle alimento a su familia Ayudar a su mamá, ayudar a su papá O sea, son situaciones que son muy difíciles O que hay que estar ahí para poder Uno tiene que priorizar O sea, uno tiene que priorizar Y hay cosas A mí me parece que este pata habló Yo no sé de dónde habló Pero por ejemplo Una de las que lo ha sepultado Nada más con la publicación que puso Lo dijo así, ¿no? Como quien dice ¿Cómo tú vas a hablar de oportunidades? Si a ti hasta el celular te pagaban Y estafabas gente vendiendo carros malogrados Él no puede decir Que él se buscó las oportunidades Porque su padre televisivo Como él lo llamaba Era riquitoso Y riquitoso ya tenía un nombre Entonces a él Si riquitoso lo tenía metido en teatro Desde el teatro Y ahí fue que él se empezó a ser conocido Yo te digo que de verdad La gente, ese tipo habla sin tener sangre En la cara Lo que pasa es, Ugi Que cuando Las personas como Janot Y cuando logran el éxito Entonces se ponen a hablar de esa manera ¿Entiende? Pero Él tiene que entender algo Que la vida Aunque muchas personas dicen Que hay que tener disciplina Y que hay que ser perseverante Es verdad Pero también, Ugi La suerte en la vida Juega un papel muy importante Porque por eso Me pongo yo mismo de ejemplo, Ugi Yo tenía todos los atributos Para ser un ultra, recontra, mega artista Y disculpen la manera en que lo estoy diciendo No es de que llenándome de ego Pero Yo tenía todos los atributos Y yo era súper jovencito Tenía una voz Súper dura Como dicen en República Dominicana Cuando me refiero a dura Señores, para la gente que no entiende ese término Me refiero a una voz Bien O sea, yo cantaba súper bien Y yo veía artista Con menos talento que yo Físicamente menos que yo Porque en la música Hasta el físico Tiene que ver también Y estaban metidos en la radio Y pegados Y sonando por aquí Sonando por allá Algunas veces La disciplina Y la perseverancia No son Suficientes Para llegar Señores Y no me vengan ahí Diciendo Sí El que es perseverante Ojo Yo no digo Que la disciplina No ayude Porque sí Es un papel fundamental Para tú lograr el éxito Pero algunas veces El no tener esa suerte Esa patadita Que te da la vida No te ayuda Ugi Yo he visto miles de gente así Yo he visto gente Creando salones de belleza Y le va mal He visto gente Haciendo tiendita Y le va mal He visto gente Haciendo mil cosas Y le va mal Y he visto gente Que nunca en su vida Han hecho nada Y dicen Se me dio por una tienda Y pum Se dio la tienda Un ejemplo de la música Yo puedo decirte Que hay cantantes Con mucho talento Que no sean De repente Internacionalizados Y hay cantantes Que no son cantantes Sino hay este chico Por ejemplo Que se hizo viral Faraón Faraón Low Shady Algo así Que por decir Porquerías Con una base De reggaetón O algo así Buen punto El que tú estás diciendo Hacen tonterías En el cuello Con una pintada De pelo Súper rara Y con un look Así medio raro Hizo famoso Así mismo Incluso Sin talento alguno Uno de los programas Urbanos Ahora que tú mencionas eso Que van todos Los artistas mundiales Se llama Molusco TV Y a lo foque Que de mi país A lo foque Se llama el programa A lo foque Radio Show Y tú sabes Quién se presentó En Molusco TV Ese programa De Puerto Rico Faraón Low Shady Sin embargo Ni un artista Peruano De esos De miles Que tienen talento Han podido llegar A ese programa Entonces Tú me vas a decir A mí Que eso fue La disciplina De Faraón Low Shady No Eso fue Que se pegó Eso es la suerte La suerte En la vida Hay que Algunas veces Las oportunidades Que se te presentan Porque no es Que tú las busques O sea Aquí viene Aquí viene Para que no se malinterprete Para que no se malentienda Porque se puede Tergiversar De lo que estamos hablando Él no puede decir Que el peruano Es pobre Porque quiere Porque tú solamente Con salir a la calle Te das cuenta Que hasta La mamá Que tiene Cuatro hijos Sin romantizar El hecho De que muchas Por falta de educación Siguen trayendo hijos Al mundo A tenerlos En unas condiciones Muy precarias Pero si ya Los niños están Ellas se preocupan Por tener que darles De comer Y están haciendo Malabares con una pelota Tejiendo muñequitos Y los están vendiendo Entonces No es Necesariamente Que ellas Tienen las oportunidades Que tienen Otro grupo De personas No es así No es la realidad Él tuvo Una oportunidad Él tuvo Otro tipo De oportunidades Y él tuvo Suerte En determinadas Ocasiones Y a él Lo ayudaron A él Lo ayudaron Lo sacaron De donde estaba Y lo pusieron En una palestra Televisiva Y por eso Es quien es Hoy en día Por eso Se da el lujo De tener un podcast De televisión Anunciando Y desanunciando Que se peleó Con su mujer Que se amistó Que se peleó Con su mujer Que se amistó Y en ese plan Es tan absurdo Lo que él dice Y es tan tonto Lo que él puede decir Que tú ves Que tú ves Muchas veces aquí A un ingeniero Industrial A un abogado A un profesor A un Mira hasta un médico Haciendo taxi Uber y de todo Claro Tú sabes Cuántas veces Van y postulan A buscar trabajo Postulan a buscar trabajo Postulan a buscar Y no encuentran Y no encuentran Y no encuentran Y no encuentran Y si van Y habiendo puestos de trabajo No se los dan Porque se le dan Al recomendado De otra persona Ese recomendado No necesariamente Tiene la misma capacidad Inteligencia Conocimiento Y todo lo que pueda tener Esta otra persona Que de repente Salió de una universidad Nacional Y se esforzó Y tuvo que hacer de todo Para poder terminar Su carrera Y titularse Y lo que estábamos diciendo ayer El físico Tiene que ver mucho También señores Porque Hay personas Ponte Va una mujer Súper linda Rubia O azul Y todo Sin preparación A buscar Trabajo En una oficina Y va a otra Súper preparada Morenita Que no se ve tan bien Pero es súper preparada Se lo dan a la rubia Porque hasta el físico Hoy en día Te ayuda muchísimo ¿Tú me entiendes? ¿Qué te ayuda? Lo que pasa es que Hoy en día El mundo En general Está tan banal Tan banal Que tu capacidad intelectual Está por debajo De tu apariencia física No importa Qué tal Grande sea tu capacidad Intelectual Que tanto sepas Que tanto Master tengas Viene y recomiendan A la hija Perdón Si suena feo Lo que voy a decir Pero de repente Recomiendan a la hija Calabazona De alguna amiguita De alguna amiga Del gerente O de alguna No sé Sobrina Del gerente De alguna compañía Y por hacer un favor La ponen en el puesto Donde otra persona No tiene las condiciones físicas Así De este tipo De muchachas Que tienen Pero hasta Hasta el color del ojo Postizo Entonces No la toman a ella Toman a la otra A la calabazona Y no terminan Haciendo una buena función Y siempre es así O sea Hoy en día Ya se ha dado eso En el país Uno tras otro Uno tras otro Uno tras otro Y lo que ha terminado En muchos casos Pasando Es que la gente joven Se va Exacto Así que Nos gustaría saber Su opinión Ahí en los comentarios Que ustedes opinan De lo que dijo Yanotti Junto a Katia Palma Y nada Mi gente Recuerden por favor Dejar su like Suscríbanse Esto es Y la Ugris